En Tamboril, municipios denuncian que el vertedero les provoca enfermedades y otros problemas, razones por las que piden el auxilio de las autoridades. Y María Liz Duluc nos cuenta más en la siguiente historia. El cierre del vertedero de Tamboril es una demanda constante de las familias que viven en las comunidades cercanas. Esto debido a que el humo y la contaminación que provoca el lugar les afecta la calidad de vida, poniendo en riesgo la salud, como ellos explican. Porque ese humo se le mete a uno por los poros, ya tú sabes. Y cuando hay mucho humo, a mí me da una atupición grandísima, yo no puedo respirar el caso. En la comunidad que ya nosotros no estamos oficiando el humo, eso el Guasumar, el Caño, Gurabo, Biojó, eso está la gente que no puede respirar el humo que ya entre la casa se mete. Los comunitarios denuncian que las autoridades son indiferentes al problema, a pesar de que por años han pedido una solución. Cuando le envían de eso, que busquen el puerto para el vertedero de ahí. Pero que los cínicos que pasan por aquí prometen y nunca hacen nada. Pero la historia tiene dos caras, y a veces una de ellas es de necesidad, como afirma Leonidas Reyes, quien mantiene su familia gracias a que trabaja en el vertedero. Igual que ella, unos 50 abusos se ganan la vida aquí. No hay costumbre, obligación. Es una obligación porque yo por no estar aquí no voy a dejar que mis hijos pasen hambre, claro que no. No hay empleo, yo no tengo trabajo ninguno. Imagínate, ¿qué tengo que hacer? Estar aquí hasta que Dios quiera. Aquí vienen y recogen uno botella, el otro caiteón, el otro recoge pote, aquí se trabaja, aquí no se roba, se trabaja. El agotamiento de la vida útil de los vertederos y la falta de terrenos es un mal común en los municipios del Cibao. Los intereses encontrados, la falta de políticas medioambientales y la carencia de planeamiento urbano dificultan la solución a los problemas derivados de los vertederos. Desde Tamboril para CDN, Marielis Duluc. Gracias.